¿Qué tal banda? Nosotros somos Yerba Santa y estamos en Jamming Room El grupo inició prácticamente como año y medio, en enero cumpliríamos ya los dos años y pues primero surge con el nombre, el encontrar el porqué del nombre y decidimos llamarlo Yerba Santa por, digamos, sembrar esa semilla de conciencia y matar toda esa mala hierba que crece diariamente en la tierra Sweet Love es una canción que se puede interpretar así, digamos, de dos maneras dedicada a la chava que te guste, el amor tormentoso o pues yo la compuse en especial a mi hijo, ese sentimiento que surge al ser papá y pues quería componer una canción y fue que así surgió Sweet Love Yes baby Te amaré por siempre Forever, ever, love Te entregaré mi corazón I give my heart to you Si algo es verdad Es lo que tú me das Sweet, sweet, sweet love Y obtendrás lo mejor de mí Sweet love You make me feel so fine Sweet love I can feel you now Sweet love You make me feel so fine Sweet love Sweet love I can feel you now Baby come around Come around Come around I will never, never let you down I will never let you down Something is true It's what I get from you Sweet, sweet, sweet love And I hope you see You can't face of me I will never let you down Something is true It's what I get from you Sweet, sweet, sweet love I can feel you now Sweet love You make me feel so fine Sweet love I can feel you now And all the things you make me feel I can feel it and for real I can take it on my body You know I can rock the body Baby you're the real deal Cause you made my heart a steal Now just let me bring the call Even just a little baggage Just make me feel ill I know you need to hear I feel it on my body I know you can rock the body I just need a bit of sin To give life to my machine Cause my baby I need you here Sabes que no me voy a ir Que sin ti no puedo vivir Que necesito persistir No puedo ni respirar Ya no puedo ni pensar Le pido a Dios contigo estar Sweet love You make me feel so fine Sweet love I can feel you now I feel it and I feel it for real Sweet love You make me feel so fine Sweet love I can feel you now You make me feel so fine Oh 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 Sweet love Sweet love Sweet love Yeah Oh 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 I mean to oh 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 Yes now Yes man Listen man Listen Sweet love Sweet love You make me feel so fine Oh 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 Sweet love I can feel you now Oh 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 oh